de parte de losreyesdelgénero.com Virtual Music 507 de Panamá que son dos páginas web que tenemos una panameña y la chilena que es la mía losreyesdelgénero.com te damos la bienvenida al espacio que se hace casi todos los días al apoyo del mundo urbano y te damos las gracias ustedes se llaman los distintos versátil si no me equivoco su nombre artístico es el dúo de acá de la zona norte de Galama distinto y versátil duro yo duro, no, si conozco a Galama bueno hermano mira, Antofagasta, Paquedano, Sierra Gorda Galama así es tu brother el desierto acá el desierto Mario duro hermano yo soy fanático de ese equipo de allá de Galama pobre loa bien ahí hermano esa es la que los zorros del desierto los zorros del desierto así mismo hermano duro ¿cómo está la cosa ahí en Santiago? mira no hermano yo soy de Santiago soy de Santiago pero estoy en Temuco pero soy temucano Santiago prácticamente me juego a vivir unos tiempos y uno tiene que siempre decir de donde donde nace nace la raíz yo soy temucano de Temuco hermano buena ya sí que hace frío ¿no? estuvo lloviendo aquí llueve harto pero más para este tiempo para el invierno para el invierno otoño pero para el verano es súper bueno buena harta playa maravilloso como la zona turística el que Temuco tiene una parte zona turística que es pugón es como ir para San Pedro de Atacama cuando uno va a parar en una zona turística comprendo pero acá lo único creo que hay playas y cuestiones ya con suerte están las peruanas vendiendo no es por ofender San Pedro de Atacama están las peruanitas vendiendo papas fritas sus pollos asados bien bacán la onda la iglesia pero esas son otras cosas yo conozco yo conozco te conozco porque fui a auxiliar hermano no te niego tú fui a auxiliar de la compañía conozco por Mambú conozco todo lo que la disfruté caleta la disfruté caleta por Balmacea por ahí muchos varios carretes por ahí me escondí pero son buenos mira mira sí sobre todo una que dice Lady no sé cuánto pero ya son cosas del pasado quedan ahí quedan ahí ya ya hablando de otro punto mira cómo nace su nombre su junte musical esto me lo pidieron unos artistas me lo pidieron no me acuerdo quién fue fueron unos fanáticos me dijeron tírale a él tírale a él está bien duro y son artistas chilenas cuéntame cómo nace tu nombre artístico cómo nace el junte bacán hermano mira nosotros nos conocimos a los Bad Bunny trabajando con Empaque acá hace un tiempo unos dos años atrás y ahí un día por un amigo dijo oye sabés que los niños hacen música juntémonos en una junta ahí salieron unos freestyle y de ahí nació el tema dijimos oye podríamos ser músicos así nos juntamos y ahí salió Distinto Versátil ahí nos craneamos el nombre igual quisimos colocar un nombre que fuera original como es Distinto Versátil lo que nos representa también porque somos bien especiales así que ahí está el origen duro mira hermano qué diferencia especiales porque ustedes son amigos y hay una canción que es rara aquí en Chile amigos especiales no son qué tipo de especiales son ustedes no de lejito no va a este cabrón hasta ahí no amigos especiales en cuanto a música no va brother no somos especiales somos medio locos pero nada que es amigos de carrete todas las cuestiones pero no amigos especiales como la canción que dice no 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 pasa nada no pasa nada ahora es que hay unas amigas especiales ahí sí ahí sí ahí entramos yo sé que hay una por ahí yo sé que ahí pueden haber amigas especiales pero eso son cosas que el mundo es artístico mira ¿de quién fue la aspiración por ejemplo de ustedes? porque son yo creo que los dos tienen diferentes aspiraciones musicales diferentes ¿cuál es la la aspiración para ustedes para volverse artista urbano? ya mira yo lo mío siempre va a ser con hacer harta música hermano tratar de entrar en todos los géneros hacerlo de una buena manera y y siempre con un gran contenido cosa que que la la música nuestra entre en en el oído de los niños más chicos hasta los hasta los más adultos ¿cachai? ese ese es mi estilo y ese es lo que yo quiero representar en mi música yo en lo personal hermano siempre he tenido la la ambición de pegarle con el tema de la música desde niño que vengo haciendo música practicando entrenando perseverando hoy en día se han abierto las puertas también uno ojalá no no trabajar toda la vida encerrado en una oficina ojalá no estar metido toda la vida ahí dándole plata a una empresa ¿cachai? para mí sería bacán vivir de de la música y ser mi propio de la música jefe porque igual uno gasta gasta vida gasta tiempo y yo creo que uno debe aprovechar la vida para otras cosas oye el mundo artístico es súper difícil tanto tanto como para los artistas cantantes como para artistas bailarines artistas los mismos actores ¿cachai? entonces es algo de sacrificio ¿cachai? entonces la idea de nosotros principalmente es seguir en este proyecto gracias a Dios tenemos nuestros trabajos que son en minería y gracias a ello también podemos subsistir en lo que es si al fin y al cabo la música igual no podías lograr hacer lo que uno hace o sea para producir una canción para producir un video tenés que saber jugar si no estáis jodidos prácticamente toda autogestión sí hay harto que la gente nos ve el sacrificio que tienen que trabajar que tienen que marcar esto sí y y cada tema vale tiene sus costos por ejemplo ustedes tienen que ir a productores tienen que comprar la pista tienen que ir a grabar aparte del trabajo tienen que ir a un cierto estudio a X horas en vez de hasta trasnochar por hacer un por algo que que te gusta claro nosotros comenzando comenzamos trabajando acá directamente acá en Calama acá en Calama hay muchos grupos urbanos muchos grupos de rap de todo un poco ¿cachai? pero acá no hay no había un sistema tan profesional ¿cachai? ahora ahora por lo menos nosotros junto con otro amigo que que es Vega Music logramos hacer un sello ya de acá de la segunda región ¿cachai? de Calama somos los primeros que logran hacer un sello independiente así que con eso vamos a abrir puertas también a los artistas que que están saliendo porque hay cosas que cuestan mucho nosotros igual vamos a producir nuestras canciones a Santiago y es un pique más o menos que tenemos que pegarnos allá ¿cachai? que para una canción que tuvimos que grabar nos quedamos un día ahí en el aeropuerto y después tuvimos que movernos por acá hoy en día ya tenemos más contacto y ya cachamos más o menos la movida ya sabemos movernos en Santiago andar en metro ir para acá para allá y de todas maneras ha sido bonita experiencia sí nos hemos perdido por ahí también pero cuando andamos sin plata el alfemostro la pierna no hay nos llevan los rey de taxis claro alguna cosa sale duro sí y cuando viajás en bus son 18 horas de amor son 5 horas de desierto son 18 horas dependiendo si te vas por ovalles sí en este caso hemos viajado en avión no hermano es que tenemos poco tiempo ya que los descansos por ejemplo yo descanso fin de semana no más entonces nos vamos un viernes nos regresamos al tiro el mismo el domingo en la madrugada o el mismo sábado en la madrugada pero vamos así cortita a grabar y nos venimos duro este tiempo se les ha hecho difícil en qué año empezaron en la música no se acuerdan y cuál fue el primer tema que sacaron o sacaron como antiguamente eran solistas o después o fue el grupo artiro no como te decíamos nosotros nos conocimos en el totu ¿cachai? y gracias a un amigo que que nos hizo ahí la mano para entrar a trabajar ahí compartimos ideas y un día dijimos ya sabes que juntémonos y de eso salió como todos los artistas que empiezan no sé escuchando pistas y ahí salió un tema que se llama Otra V y ese lo grabamos con Vega Music que fue acá en Calama ese fue nuestro primer single 2019 en febrero de 2019 esa fue la primera canción que sacamos esa fue como ya el oficial de Distinto y Versátil ahí nombramos el grupo nos pusimos de acuerdo dijimos ya sabes que esto lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer bien profesional y todo y después ya con el pasar de los meses dijimos ¿sabes qué? vamos a buscar más otra proyección y de ahí nos fuimos a Santiago pues ahí conocimos a CN Music que es productor de movimiento original y de grandes artistas acá en Chile ¿cachai? y un trabajo que teníamos que era energía y le gustó y dijo ¿sabes qué? vamos démosle y trabajamos energía con él y quedó un súper buen trabajo y gracias a eso igual conocimos a Leonel Filme hermano que es un gran productor audiovisual que hay en Santiago y lo hicimos súper amigo de él pues un pana que vamos siempre ahí con nosotros y hemos movido muchas cosas súper agradecidos al menos de esos contactos que logramos tener pero como consejo por ejemplo o lo que vivimos nosotros al fin y al cabo en Santiago está toda la movida y si no te mueves allá si no tienes un contacto allá si no llega es difícil es súper difícil de región acá no el mismo ambiente no es la misma bohemia no se mueven los mismos eventos hay pocas discos hay pocas hay pocos centros de locales de recreatividad donde se pueden hacer hartos shows entonces sí o sí si uno quiere mover si quiere sonar mejor también tiene que llegar a Santiago que es la gran desliga en este sentido de Chile duro eso es verdad lo que estoy diciendo yo aunque mira no es por arruinarle la entrevista mira en Calama no hay mucha discoteca como dijiste pero yo yo creo que por Balmacea Agustión está lleno ese yo no sé si será por la plata pero yo creo que en cada cuadra hay dos cafés con piernas no es por merecer así es Calama un pueblo bohemio es más café con piernas que una parte ir a comer Agustión bueno creo que en Santiago se llaman así acá se llaman choperías ¿cachai? donde cerveza incluso le llaman pero pero es que eso es por el mismo ambiente porque acá es un ambiente claro un ambiente minero población flotante vienen salen del turno unas chelas unas minas y se van de nuevo a gastar lo que quedó del sueldo ahí con la familia no sé yo he visto no sé yo le digo si José Mayó yo anduve por Calama y también traje de auxiliar no lo niego y sé que es así y la música también ahora que me dediqué a la música del año 2017 he visto que Calama con Antofagasta no hay muchos artistas pero hay como dos dos artistas que son famosos pero no hay mucho como el ambiente musical como lo que hay en Santiago ¿cómo decís? porque en Santiago están los del Rey y están los del Rey y Chichigan Records muchas compañías muchas compañías y si sigo nombrando voy a volver voy a hablar más de la otra compañía y no hay como falta más yo creo que falta más apoyo una compañía buena que se establezca y saquen un artista al flote por eso nosotros ahora como en conjunto en Sirraso Resist the Lion Distinto y Versátil Chingue Vega Music hicimos lo que fue la compañía el sello este para sacar a flote lo que es el talento de acá de Calama y ojalá de los lugares porque igual con el tiempo igual se han ido perdiendo esas cosas antes había muchos eventos yo me acuerdo cuando era más cabro siempre habían tocatan en distintas sedes en las mismas canchas de la Junta de Vecinos y ahora eso ya bueno ahora con el COVID menos pero con hace un tiempo atrás se realizaba ha cambiado todo todos los fines de semana había una tocata tú ibas allá y escuchabas a los cabros y de repente habían micrófono abierto y cabros con tremendos talentos empezando no vas a sacarlo duros te mandaron seguir progresando y como decís tú para allá Santiago es otro mundo es otro universo ¿cachai? en cuanto a música muchos artistas muchas compañías y eso hace que ellos mismos sigan progresando de esa forma nosotros por lo menos acá trabajamos distinto porque nosotros tenemos un turno que cumplir un trabajo que cumplir y si no hacemos ese trabajo no tenemos para realizar nuestro trabajo musical ¿cachai? lamentablemente Chile igual es un país súper centralizado ¿cachai? igual todo de Santiago se distribuye a las regiones entonces eso ya te da el indicio de cómo se mueve todo y cómo uno tiene que trabajar si uno quiere llegar a sonar tenés que llegar a sonar a Santiago y de Santiago vaya a sonar al otro lado pero es difícil que de una región por ejemplo del norte llegue a sonar al sur aunque se ha logrado pero es un camino mucho más largo no, sí eso es verdad pero nadie cuesta Cosema formarse Cosema ustedes que viven en Maikiki es una zona que le gusta la bohemia es lo diferente que igual es una zona minera casi todo para el norte es una zona minera yo descubrí de los vilos para allá es zona minera hasta Arica prácticamente están aquí en minería y Kike también yo creo que nos han ido para Kike a hacer Tocata Calama Tocopilla no sé han tocado escenario lo que pasa es que nosotros tenemos un plan de trabajo en el cual estamos enfocados hoy en día en sacar las canciones y una vez que tengamos ya el buen repertorio de las canciones los videos y mover todo en base a las redes sociales ya vamos a empezar a movernos a a otros lados a dar a conocer la música en más show en vivo porque se nos ha presentado oportunidades pero hemos preferido seguir con el plan de trabajo que hasta el momento no ha ido bien y esperando que eso esté bien consolidado vamos a empezar a mover los otros hilos porque igual uno tiene que ser súper inteligente súper astuto en las piezas que va a jugar porque un paso mal dado significa restar demasiado en una carrera que está endeble donde hay mucha competencia entonces cada paso que uno dé tiene que ser súper certero no eso es verdad cada paso es importante porque si lo tomáis mal pueden ir en contra de tu mundo artístico de todas maneras que es así brother nosotros aspiramos trabajar acá dentro de lo que es de la zona queremos trabajar lo que es central queremos trabajar lo que es zona sur queremos trabajar todos los que se puedan trabajar y apoyando a todos los artistas ojalá llegar a a grandes ligas internacionalmente para que nuestra música tanto chilena sea recordada por todo el mundo duro y no se le ocurrió hacer FT con gente de Perú usted que mira no es por desmerecer a usted le queda súper cerca a Perú prácticamente le queda incluso más cerca a Perú que Iratacna que venía a Santiago si vamos a hacer un tema ahí con Faraona no pero es que ¿sabes qué pasa? que los los que buscamos nosotros son así orgánicos hermano no sé si nosotros sacamos una cancioncita allá con producción de Perú puta bacán vamos a ir a hacer una producción allá y si sale algún feed bacán pero se hacen así porque las canciones pegan mucho más así que organizar una canción tan detalladamente que ya sabes que lo voy a hacer con esta persona y así va a ser es mejor que sea orgánico igual tenemos hartos feeds que están en stand-by hermano tenemos hartas cosas que las tenemos en stand-by porque como te digo tenemos un plan de trabajo donde vamos dando canción a canción y ahí vamos moviendo las piezas y yo creo que más adelante ya sorteando todas estas cosas del COI apenas pasa esto tenemos una cacha hay cosas que hay que sacar subiendo un video que tenemos a la espera por grabar donde tenemos ya tenemos a ver unas o tres canciones listas que estamos esperando todos acá pero y unos cuantos feeds que estamos ahí de grabarlo pero estamos esperando igual que el COI pasen hoy en día se ha parado mucha música en todas partes del mundo yo creo no, es verdad que todas las partes se han atrasado y he hablado he hablado desde de la compañía Alcaeda que es una compañía conocida he hablado con también tengo por ahí algo con el faraón más adelante y y se ha atrasado a todos se le ha atrasado por el tema del coronavirus que hay muchas ciudades a menos Temuco no está no está no estamos con cordón sanitario pudimos transistar libremente pero con mascarilla ya pero yo sé que no sé no sé cómo será Calama si estarán aquí está la patada pero han habido muchas muertes ha descontrolado mucho la cosa estamos estamos igual en una situación bien crítica aunque no se había visto antes bueno como en todas partes de Chile pero la cosa acá igual está súper complicada la verdad que por ejemplo en lo profesional lo que he visto también en cuanto a mi trabajo me ha tocado ver realidades súper duras realidades súper duras de gente que ha perdido a seres queridos que tiene a los hijos mal que ha tenido golpes súper fuertes también que hay personas que han perdido la fuente de trabajo se han finiquitado proyectos completos la cosa está complicada y es un tema bien sensible que pega muy duro a muchas familias y eso esperemos que pase pronto porque es complicado es complicado vivir de esta manera hoy uno vive con el miedo constante de que si agarrae el virus puede ser el 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 familiar y eso es como yo creo que es lo más potente del virus entonces es súper difícil salir a la calle incluso cuando uno bueno ahora estamos en cuarentena y y estamos hasta el 10 creo con cuarentena yo creo que lo van a seguir aplazando porque acá las muertes están ahí descontroladas está descontrolado imagina que tenemos menos gente que antofa y tenemos muchas más muertes y eso te dice al tiro que estamos pésimos pésimo pésimo y eso que una no es una no es como una ciudad tan así como voy a decir Santiago usted así que se llama Calama prácticamente uno sabe por ejemplo llega una parte Calama termina ahí comienza aquí y y no hay gente viviendo para el desierto igual que igual que para que la gente entienda también cómo es Calama si Calama llegaya por así decir a pata donde tú querís porque tenís que pegarte los medios que te pegáis en Santiago de un punto a otro Calama es como una comuna de Santiago algo así pero igual por ejemplo por qué aquí las cosas han estado mal porque igual como hay mucha población explotante cuando están los temas de la minería los turnos entonces llegan muchas personas y se descontrolan no sé cómo controlar tanta personalidad porque tenís gente que viene acá y hay gente que viene afuera que viene a trabajar en las mineras y ahí es cuando todo se se descontrolan no, eso tenía razón Cosima, eso tenía razón mira usted cómo quieren sorprender a la gente algún tema algún mistake que viene algo por el futuro mira hermano justamente por ejemplo ahora nosotros vamos a hacer un concurso que lo vamos a tirar ya esta semana prácticamente estamos moviendo piezas súper buenas pensé que nuestro productor el Cine Music con el León El Film que el director de los videos hicieron un concurso a nivel nacional que se llama Diamante en Bruto y les fue súper bien tuvieron talentos muy buenos y fue un concurso a la raja entonces nosotros igual como estamos a punto de grabar el próximo video esperando que pase el COVID y queremos hacer tenemos esta mentalidad nosotros igual somos ambiciosos tenemos la mentalidad de hacer el mejor video que se haya producido a nivel de la segunda región ¿cachai? entonces vamos a hacer un concurso para conseguir bailarinas y bailarines donde vamos a dar ahí cinco ganadores y por ejemplo no sé si ganó una persona de Temuco puta el talento está le vamos a pagar los pasajes la estadía y vamos a incluirla en el video para que participen ¿cachai? entonces eso es lo más cercano estamos viendo las piñas ahí bien buenas con algunos bailarines que vamos a tener como jurados y va a ser súper entretenida la situación igual con eso vamos a dar a conocer a gente sobre todo también con el talento de baile que de repente está escondido y necesita darse a conocer yo creo que eso es lo más importante y vivir la experiencia de todas maneras que por ejemplo cuando fuimos a grabar el video energía que tenemos nosotros lo grabamos allá en San Pedro con un frío que teníamos los dedos morados ¿cachai? puta íbamos con un equipo como de 10 personas y una experiencia única diciendo que nosotros somos de acá mismo de la zona y andábamos para el loli sí la altura en cuanto a experiencia la raja pero es algo que te deja huella no lo podí por así decir que alguien te lo cuente tenés que vivirlo así es la raja y eso queremos que en base a este concurso las personas puedan vivir una experiencia así súper súper bacana claro hoy tenemos hartos proyectos tanto musical tanto audiovisual tenemos nuestros proyectos que queremos lanzar nuestra propia línea de ropa por ejemplo ahora tenemos nuestras mascarillas por eso no me la puse los cuellitos ahí cuando el norte sigue hace frío así que todas esas cositas las vamos a ir tirando en sorteo hace poquito una chiquilla de acá de la cartera María se ganó un premio que lanzamos con un concurso gracias a otros auspiciadores que habían por ahí purtro claro y cangreburger calama algo así igual se motivaron ahí y entregaron ese premio estamos moviendo hartas piezas con tal de que haya movimiento porque no te podís quedar parado si te quedáis parado te estáis desapareciendo del camino entonces tienes que tener movimiento así duro y hay que aprovechar toda la hora como no como antes había un estudio de grabación y no se habían estas cuestiones como habían redes sociales no había canal de youtube no había facebook y ahora los artistas tienen más posibilidades de llegar a la fama antes claro antes tenían que crear sus discos directamente y venderlos los mismos artistas tenían que salir a venderlos era difícil que alguien de acá llegara al sur o alguien de Chile llegara a otra parte de Latinoamérica porque no estaban esas mismas conexiones ha cambiado mucho la cosa de aquí a 5 años más ¿cómo se ven como artistas urbanos ustedes? nosotros nos vemos primero como los mejores que que hubieron en el norte y con la mentalidad ganadora que vamos a estar dando mucho que hablar y nos habremos consagrado en un tema musical nuestra carrera 100% directa 100% ya trabajar lo que es música y show que que dejen algo que hablar inclusive tenemos pensado con el Ricardo que en un momento cuando se dé la oportunidad porque estamos sacando un EP y cuando ya estemos preparando el siguiente ir a grabarlo afuera del país tenemos mentalizado también movernos afuera del país así que para allá vamos también hay algunas propuestas con algunos productores de afuera así que a poquito como dice piano a piano paso a paso paso a paso no con qué artista urbano le gustaría grabar o qué artista le gustaría grabar a ustedes porque no puede decirle que sea chileno puertorriqueño porque los gustos son de ustedes claro tú decís de la actualidad hermano o de los que son más old school la vieja escuela eso depende de ustedes pueden ser de la vieja vieja escuela nueva escuela porque voy a decirte ¿te gustaría grabar con pablo? tú decís no si no te gusta pablo no te puedo obligar cantar con pablo un ejemplo sí un ejemplo pero con quién te gustaría grabar con qué artista urbano no sé salsero guarachero no sé esos son los gustos de ustedes como artistas la madre a conocer la opinión de los dos cada uno con su opinión yo en mi caso creo que uno de los artistas revelación de este año para mí es micro TDAH hermano este cabro tiene talento tiene buen flow tiene buenos versos me gustaría llegar a grabar un tema con él de los artistas actuales antiguo o ni siquiera antiguo hermano pero son viejas escuelas porque porque ellos iniciaron un movimiento urbano sería Arcángel que tiene el tremendo flow y Vico sí hermano también me gustaría Vico sí de la vieja escuela Teo Calderón hermano son de los bandaneros ahí por esos tiempos creo que eso sería mi un poco en este rato también lo personal hermano sí un poco de los que están ay disculpa hermano y de la escena de acá de Chile que es más más urbana en el sentido de hip hop hermano movimiento original de una me robaste lo que iba a decir se me está arrancando y los otros hermanos es Calamercali que le están poniendo nosotros son súper buenas bandas son súper brindes hermano así que con ellos de pana algún día vamos a estar grabando así que vamos para allá yo iba a decir lo mismo quería grabar con movimiento original ya no quiero yo no me gustaría grabar con los movimientos me gustaría mucho por un tema que desde niño escuchaba los temas de ellos y me gustan harto de un poco internacional me gustaría no sé por ejemplo el Pablo Londra me gusta el estilo que tiene ya me gusta harto el estilo que tiene él y ya el Duke el Pablo Londra en movimiento y de los que están hoy en día así más más actuales por ejemplo yo encuentro súper talentosa a Paloma Mami yo ahí al encuentro un flow muy bueno me encantaría hacer un tema con ella de todas maneras que ahí yo sería sería algo muy bacán hacer un tema con ella sería un placer culpable una cosa así claro más feliz la podría estar hay que ¿sabes qué pasa? que uno como artista quisiera grabar con todo toda la escena mundial porque al final cada uno tiene algo en cada canción entonces yo creo que esa pregunta es amplia yo por lo menos me gustaría grabar incluso hasta con Pablito Chile por hermano que uno de los ahora está pegado pero full y siento yo que a pesar de que por ejemplo grabó con Mad Bunny y Duki volvió a grabar acá en Chile con no sé con arte para mí eso es bacán esa humildad y el legal así lo real de lo que es la música es algo importante que toca a mi brother que tú igual preguntaste por ejemplo cómo nos veríamos en cinco años más el día que yo siempre digo y no hemos conversado que triunfemos nunca perderlo mi día brother eso es para nosotros lo esencial siempre seguir siendo lo mismo no importa hoy en día estoy ganando 500 mil pesos un millón de pesos 2 millones y el día de mañana estoy ganando 10, 20 millones tengo que seguir siendo la misma persona que nunca se pierda la humildad para mí eso es un foco importante bueno eso sí que se llama mira un saludo a mi hermano Che Camilo Chichigan mucha gente igual van a verlo esto van a verlo ahí y van a ver a Tortita van a ver esto porque mi página es internacional y también estoy apadrinado por el Pablito por el Juliano Che Camilo y hermano yo les doy les deseo éxito y cuáles son las redes sociales qué les gustaría agregar a esto porque la opinión mía no puede ser la misma de ustedes nosotros hermanos bueno en redes sociales distinto y versátil nos encuentran en youtube distinto y versátil y ahora prontamente vamos a estar también en spotify porque habíamos tenido unos problemitas ahí que ahora lo estamos resolviendo como creamos nuestro sello así que también nos van a encontrar ahí como distinto y versátil tuvimos que bajar algunos temitas ahí así que ahora de nuevo vamos a subirlo y con más potencia sí hermano oye igual sabéis que nos gustaría tirarnos un poquito una canción ahí a capela yo creo que se puede ¿o no? porque para dar un poco de energía de buen aliento hermano nuestra canción energía que es pura buena vibra igual para toda la gente que lo está pasando mal para todos los que están viviendo un momento difícil darle toda la buena vibra que vamos a ganarle el COVID y a lo que venga vamos a seguir para adelante eso está escrito para los chilenos para todo el mundo activo ahí con la gente sí hermano vamos a cantar un pedacito de la canción y dice de abajo empezamos vamos para arriba los miedos se acaban la fe sigue viva el que no se arriesga no gana en la vida distinto y versátil te prende y motiva hay esto toma el control de la decisión perseverante como un campeón por para adelante como un gladiador ahora ven y ponte de pie la música me pone a crecer los sueños se cumplen te lo digo aunque algunos han quedado en el camino de paso a paso yo avanzo de mano a mano yo alcanzo mis sueños voy a cumplir siempre voy a resistir nadie lo va a impedir eso mi brother mucha energía la mandé porque normalmente me preguntan las fanáticas van a preguntarme ustedes son casados solteros porque mira yo de cuando empecé el live le digo antes que tengo a la Andrea Dani 96 la tengo conectada ahí de cuando supo que estaba aquí comenzó a seguirme y dale no sé si es su fanática o una novia de uno de los dos o la novia de los dos no sé siendo como el mundo ahora no ahora por lo menos los dos estamos solteros plan de producción no más producción pasarlo bien no más disfrutar lo que es la música y todo el trayecto que conlleva esto así que yo mejoraba la cosa sí hay que decirle que desde que empezaba a meterle a la música la cosa mejoraba bastante oye no pero igual un gran saludo ahí a Carlita a Andrea no a todas las que siempre nos apoyan al Javi al Leo a Cienes al Jonathan por ahí al Jonathan harta gente que dentro de acá de Calama nos apoya bastante así que a la María igual que ganó el concurso mucha gente hermano mucha gente igual que como anécdota nosotros por ejemplo que esa canción que cantamos Energía es la que dijimos fue a producir allá a grabar en San Pedro y tuvimos la buena fortuna bro de que nos movimos por aquí y allá y puta logramos pegar el tiro la canción acá en la radio más conocida de la segunda región porque es la Canal 95 entonces igual fue bacán que de todas maneras dar ese impulso a la gente que no se desanime que te dé para adelante y agradecer como dice el Ricardo a toda esa gente que siempre nos está apoyando porque nunca uno puede decir y jactarse que todo esto gracias a nosotros no va porque hay gente de atrás que nos está apoyando gente que difunde nuestra música que se mueve con nosotros que nos apoya que tenemos un equipo y trabajo que es importantísimo para nosotros claro que sí oye y decirle a todo lo malo que hay en este mundo hoy en día así que siempre vivir de las cosas buenas de las cosas positivas que entrega ahora estamos todos en plan de encierro pero hay que aprovechar esos ratos no sé leer libros ver películas sé si hay libros no hay libros no pero tampoco estoy intentando no pero aprovechar eso aprovechar eso es estar lo más que se puede con la familia es lo más importante la energía más poderosa que podemos tener agradecer que tenemos un día más de vida que no nos faltan plata y comida hermano hay que ser agradecido de las cosas que tenemos hoy en día se ha muerto gente y no importa la plata no importa la cama no importa el poder estamos viviendo que es igual así que hay que agradecer que tenemos un día más de vida eso es fundamental duro eso es bendición hermano y les doy la gracia y esto queda para los rayos del género punto com queda para mí IGTV y también queda para YouTube bendiciones y sigan con la humildad y ojalá de aquí a un tiempo más se pueda conocerse o quizás lo vea por Santiago porque yo yo no estoy en Temugo pero terminando el coronavirus tengo que irme para Santiago todos saben ya porque tengo que irme para Santiago y bendiciones o quizás por ahí cuando hay un evento por ahí con los cabros la compañía que estoy yo y por ahí quizás lo podemos juntar porque los escenarios son cortos se sabe en el mundo el mundo va girando con toda la disponibilidad de estar con toda la disponibilidad de seguir progresando en la música hay algo que una de las chiquillas que entrevistaste hace unos días atrás la de Rubi Rubi creo que se llama y Rubi sí ya te sabes y ella dijo algo súper importante hermano que hay que estar viendo los artistas que hay acá en Chile hermano porque son una gran potencia que hay hay muchos artistas buenos y claro que cuesta cuesta muchísimo llegar a pegar pero tienen mucho talento y eso es lo importante quedarle con tu hermano y muy agradecido también del espacio que nos viste acá de darnos a conocer y puta agradecido el día de mañana que ojalá nos vamos a conocer ahí juntar vamos a compartir seguro que llegar a los del norte ahí nos vamos a poner con algo para compartir así que siempre estamos en la buena bendiciones en losreyesgénero.com chuken y le da las gracias y me despido vale hermanito la despedimos cantando que dice hermano se puede el espacio de ustedes pulento hermano vamos a cantar lo que es nuestra última canción que es que grabamos el video allá en Santiago así que time model para que se vaya todo lo malo oye aguante los reyes del género full production yo no pierdo más el tiempo no tengo arrepentimiento las palabras se las lleva el viento de ti no quiero nada uuuh na 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 sé que tú me quieres percaer ese putito yo no te daré soy más fuerte que nadie ahora yo siento demasiado frecuente tranquilo tu palo olvido un par de copas me voy con mi amigo con la mejor me voy para rumba viajar me voy a apuntar goodbye 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 y sobre el tiempo se apuntó goodbye 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 será mejor que me abandones ya tengo los amores aprendí de tus errores na 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 de ti no quiero na 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 yo no pierdo más el tiempo no tengo arrepentimiento las palabras se las lleva el viento de ti no quiero na uuuh na 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 la música chilea la música no no Gracias.